Mírame, cómo mira la luna, mírame, cómo mira la luna, mírame, cómo la luna mira el mar. Mírame como mira la luna, mírame como mira la luna, mírame como la luna mira el mal Dame la sonrisa, dame la mirada, dame que te da la vida y el amor nunca se acaba Es la que yo quiero, es la que me ha amado, por ella me muero, por ella me muero y se me alegra el mal Mírame como mira la luna, mírame como mira la luna, mírame como la luna mira el mal Mírame como mira la luna, mírame como mira la luna, mírame como la luna mira el mal Cuando ella me mira, ya se oculta el sol, brilla su mirada en mi corazón Qué bonito es cogerse de la mano, caminar con alegría, lo que Dios nos ha dado. Mírame como mira la luna, mírame como mira la luna, mírame como la luna mira el mar. Mírame como mira la luna, mírame como mira la luna, mírame como la luna mira el mar. Mírame como mira la luna, mírame como mira la luna, mírame como la luna mira el mar. Gracias por ver el video.